muy probablemente te ha ocurrido lo siguiente que estás viendo a continuación que tienes un dispositivo ios es decir un iphone un ipad y que prácticamente estás en estos momentos en este tremendo problema donde has olvidado por completo lo que es el patrón la contraseña de acceso para ingresar a lo que es el sistema si tremendo fallo que te ha ocurrido y cuál sería el método más fiable para realizar esto pues si te traigo la mejor solución hay que sacarlo sean bienvenidos a un nuevo vídeo que como siempre es de un aporte informático de una herramienta que te puede ayudar a solucionar este tremendo fallos de tremendo problema así es que solución confiable enlaces abajo en descripción y déjame decirte que para saltar esta clase de bloqueos para prácticamente liberarnos de introducir lo que es la contraseña cuál sería el método más fiable pues si te lo traigo vámonos directamente a grano porque estoy en la página de imovie y directamente este sitio web cuenta con varios programas pero déjame decirte que el más correcto para realizar esto lo vamos a encontrar en la pestaña de desbloquear y reparar es el programa de en y un lot el cual se encarga de llevar a cabo el desbloqueo salto de directamente pues ahí la llave maestra de un iphone en diversos escenarios así es que un método para llevar a cabo esto y saltarlo de manera confiable aparte de que tiene varias secciones así es que pues te voy a estar dejando este programa los enlaces abajo en descripción descarga gratuita con el método de descarga free con una instalación completamente free déjame decirte que es totalmente fiable así es que una vez que lo instalemos vamos a pasar directamente a lo que es la solución para reparar este iphone así es que vamos allá y directamente ya ni estoy haciendo pausa porque ya lo tengo aquí instalado en un lot así es que enlaces abajo en descripción y por supuesto voy a posicionarme acá para grabar a dos pantallas así es que vamos allá vale ya me encuentro grabando dos pantallas en un lo que el mejor desbloqueador de contraseñas de iphone como dicho son alrededor de seis escenarios y siete con el desbloquear la contraseña de pantalla eliminar la contraseña de la pantalla de dispositivos desbloquear el apple id saltar la gestión de dispositivos administración de contraseñas de bloquear el código de tiempo en pantalla desbloquear la configuración de acreditación de respaldos y recuperar la contraseña de respaldo de itunes y bueno si bien es cierto se menciona ahí por ejemplo itunes hay métodos completamente alternos para realizar esto más sin embargo esta clase de software en específico en un lot se encarga de realizarlo de una manera más rápida y más efectiva que lo podría realizar si con itunes más sin embargo esto se hace de una forma más completamente pues sin duda fiable así es que podemos dar aquí clic y hay que conectar lo que es el iphone es lo que nos está indicando de primera instancia requerimos colocarlo en el modo dfu así es que ahí nos indica que hay que colocarlo en el modo dfu para que sea reconocido esto va a depender de cada dispositivo que realizado una pequeña pausa porque ojo continuación con lo siguiente no es necesario tenerlo en el modo dfu si es tu caso únicamente con volverlo a conectar un par de veces ya el programa no los identifica si una pequeña falla y por mi parte le puedo dar aquí clic en comenzar y vemos que de hecho ya me identifica lo que es el dispositivo la versión de ios y la ruta de descarga de lo que es el firmware correspondiente así es que puedes hacer uso en el caso de que no puedes descargar el firmware hace clic aquí para confiar en el navegador o descargar el finger a tu computador y seleccionar lo que es el que ya tengas ahí de hecho yo tengo ya siempre un firmware acá para efectos de tutoriales le puedo dar clic ahí y se verifica el archivo del firmware lo mismo que sería descargarlo del propio programa así es que no es necesario ponerlo en el modo dfu aunque pues esto pues es completamente opcional descarga completa me lo estará indicando y todos los datos dispositivos se van a borrar por eso es muy importante tener una copia de seguridad así es que también ahí si buscar mi iphone está activado deberá iniciar sesión con la cuenta para configurar dispositivos después de desbloquearlo y todo dispositivo se actualizará la última versión de ios después de desbloquearlo así es que hay que deslizarlo y hay que darle acá en desbloquear ahora dicho esto vamos a comenzar porque le voy a dar aquí en desbloquear ahora así es que hay que verificar lo que es el firmware correspondiente esperar un poco a que termine lo que es este proceso así es que lo muy probable es que vaya a pausar y regresar cuando este proceso pues prácticamente ya haya finalizado así es que vamos allá con cámara rápida vale ya finalmente ha terminado si en efecto la contraseña de la pantalla se ha eliminado con éxito y nos dice que hay que ingresar y nuevamente ahí acceder a la contraseña todo esto de icloud para configurar el dispositivo por eso es muy importante que esto lo apliques únicamente con tus propios dispositivos así es que puedes utilizarlo ahí y de hecho si no recuerdas lo que es la contraseña de icloud bueno nos invito a utilizar otra función del programa y le podemos dar aquí en listo nos accede ahí a esto ya prácticamente todo sería cuestión del propio dispositivo ios prácticamente estarás viendo de una manera rápida que eso se puede realizar de una manera eficiente sin duda es un programa que se encarga de llevar a cabo el desbloqueo de contraseñas pero todo desde un método completamente legal porque es como dicho únicamente con tus propios dispositivos así es que de esta manera ya tendríamos acceso al dispositivo en cuestión de una forma rápida y sencilla así es que te voy a estar dejando en un lot abajo en la descripción también enlaces en el comentario fijado y nos estaremos viendo hasta la próxima y nada yo finalmente hasta aquí me despido como he dicho recuerda suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos ahora sí en un futuro vídeo master tuto suena pisa